El acuerdo de punto final es un mecanismo que permite al Estado colombiano apagar a las EPS y hospitales deudas que están acumuladas y que corresponden a servicios que están por fuera del plan de beneficios de salud. El ministro de salud Juan Pablo Uribe dijo en Medellín que gracias al acuerdo de punto final, el sector salud nacional recibiría unos 514 mil millones de pesos de las deudas que tenía la liquidada Caprecon con clínicas y hospitales en Colombia. Más de 23 mil, 24 mil millones de pesos de esa liquidación en lo que tiene que ver con hospitales y clínicas va a llegar a Antioquia. Como una buena noticia calificó el director del hospital Pablo Tobón Uribe los pagos de la liquidada Caprecon, no obstante, afirmó que aún falta saber cómo es el proceso con Salucop y Café Salud. Está firmado ya el decreto por el ministro de Hacienda y el ministro de Salud para que antes de que finalice el mes de julio este dinero sea girado a los hospitales. Andrés Aguirre puntualizó que en el caso del hospital Pablo Tobón Uribe serán más de 2 mil millones de pesos los recursos que llegarán a la institución, dinero que mejorará la liquidez y permitirá que los servicios se sigan prestando a los usuarios con calidad.